Hay que ponerlo en YouTube para que la gente vea lo que es Zumba y aparte enseñar para la línea, enseñar los puntos históricos. Hoy voy a ser aquí en la plaza para que la gente vea las imágenes y todo eso y ya voy a hacer también otro sitio en la calle Real. Mi punto principal es que la gente vea y sabe que el deporte es porque aquí en la línea tampoco es muy conocido y quiero dar a entender para que la gente vea el deporte.